Hola, estas son imágenes del Rurstal RU 344 X4, un impresionante misil aire aire guiado por cable de la segunda guerra mundial, que es otro buen ejemplo de otra Wunderwaffe desarrollada por los alemanes para cambiar el desenlace de ese conflicto, pero antes de entrar en esta historia tenemos que saber que a finales de 1944 los bombarderos y cazas aliados sobrevolaban los cielos de Alemania en una imparable campaña de bombardeos aéreos, en pocas palabras Alemania estaba siendo bombardeada hasta dejarla en el olvido, para su defensa se necesitaban nuevas armas para cambiar el resultado de esos combates. Precisamente, ya en junio de 1943, el doctor Max Kramer de la Rurstal AG comenzó a trabajar en el X4, un arma que tenía que aniquilar a las densas formaciones de bombarderos B-17 y B-24, la idea era construir un arma guiada que tuviera suficiente alcance para ser lanzada fuera del alcance de las ametralladoras pesadas calibre 50 de los bombarderos pesados aliados. y el X4 cumplía perfectamente con las especificaciones, esta arma usaba un motor con un cohete BMW 109-448 que aceleraba al misil aire a aire hasta una velocidad de 1150 km por hora, y mantendría al X4 volando a esa velocidad en su alcance entre 1.5 y 4 km, suficientemente lejos de las ametralladoras pesadas calibre 50. y lo interesante es que era un misil guiado por cable, dentro de la cabina del avión que lo lanzaba estaba un joystick, una palanca de mandos, que era usada por su operario para operar las superficies de control de la cola, y las señales eléctricas eran enviadas a través de esos dos cables para evitar interferencias de radio, y el arma tenía aproximadamente 5.5 kilómetros de cables. La decisión de usar cables es interesante, así evitarían que la señal de mando fuera bloqueada, precisamente estas son imágenes de la bomba Rurstal SD-1400X o la bomba Fritz, una bomba guiada a aire superficie que fue usada contra los barcos de guerra aliados entre 1943 y 1944. Esa fue otra arma guiada alemana que por un tiempo tuvo éxitos contra varios barcos de guerra. Esta arma también era guiada por una palanca de mando operada por un observador que trabajaba en la aeronave nodriza, y por es medio de ese joystick transmitía las señales de radio que llevarían a esa bomba de 1570 kilogramos hasta su objetivo. Pero precisamente, esas señales de radio eran el talón de Aquiles de esa arma, porque en muy poco tiempo los aliados aprendieron a usar poderosas señales de radio para interferir con las señales usadas por el observador en la aeronave alemana. Así las bombas Fritz simplemente fueron neutralizadas. Y la ojiva del misil aire-aire X-4 era suficientemente grande, de 20 kilogramos, y debería haber utilizado una espoleta de proximidad para detonarla o una espoleta de contacto. Definitivamente, la espoleta de proximidad facilitaría enormemente su uso para el observador que guiaba el arma. La primera prueba de vuelo del X-4 se efectuó el 11 de agosto de 1944 utilizando un Focke-Wulf FW-190 como plataforma de lanzamiento. Pruebas posteriores utilizaron al Hunkers GU-88 y al Messerschmitt MD-262. El X-4 fue diseñado para ser ensamblado fácilmente por mano de obra no calificada, y la producción comenzó a principios de 1945. Pero, como una muestra de la efectividad del bombardeo aéreo aliado para los últimos meses de la guerra, la producción de esa arma se vio obstaculizada por el ataque aéreo que sufrió la fábrica de motores de cohete BMW en Stargard. Aún así, la producción comenzó, y es posible que se hayan completado hasta 1000 X-4. Sin embargo, también como una muestra de tantas Wunderfaffe que no fueron usadas, el misil nunca fue entregado oficialmente a la Luftwaffe. El Equus IV no entra en servicio operativo, pero hemos de reconocer que después de la guerra, todas estas Wunderfaffe alemanas inspiraron el trabajo de posguerra en todo el mundo, y esta arma en particular fue la base para el desarrollo de varios misiles antitanque lanzados desde Tierra. Bueno, espero que este video corto haya sido interesante, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias, y en mi cuenta de Patreon, ya tengo habilitada una tienda, por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chang. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!